Ahora le comparto otra buena noticia. El Teatro Lírico Nacional ha logrado llenar la Sala García Lorca del Gran Teatro de la Habana con la puesta de una nueva versión de la opereta La Corte del Faraón. Esta popular comedia estará en cartelera todos los fines de semana hasta el próximo 1 de noviembre. Casi a lleno total se encontraba el García Lorca con la puesta en escena de la picaresca y muy divertida opereta española La Corte del Faraón. La obra trata de la pugna entre Lota que es la esposa del victorioso general Putifar, la reina de Egipto y el cortesano Aricón por los favores amorosos del casto José. Es un argumento ingenuo pero malicioso que se encuentra en esta versión aderezada con elementos de la realidad cubana actual, anacronismos que lejos de ser defectos refrescan y enriquecen la puesta en escena de Humberto Lara. Aunque la calidad interpretativa de los solistas y el coro está en ascenso, aún se aprecia un disparejo desarrollo vocal. Se hace evidente además la voluntad por lograr una atmósfera agradable en el trabajo de escenografía, vestuario y maquillaje. Cuidadoso ha sido realmente el director de la puesta en el tratamiento escénico de forma tal que no traspasa los límites del buen gusto en una pieza atrevida y jocosa en la que predomina el doble sentido tal y como gusta a los cubanos. Por lo que sin dudas el estreno en Cuba de esta versión de la corte del faraón pudiera transformarse en una larga temporada del gran teatro de La Habana. Lilibel Powell, sistema informativo de la televisión cubana. Por último, le informo que el actor norteamericano Sean Penn, ganador de un Oscar en el año 2009, intercambió en la Isla de la Juventud con artistas de la brigada Marta Machado. Sean ha mostrado compromiso con las más nobles causas del mundo. Sean Penn. El ilustre actor estadounidense, Sean Penn, ganador del premio Oscar al mejor actor de este 2009, vino a la Isla de la Juventud para apreciar cuánto se hace desde el arte para beneficio de los pueblos. Acompañado por el artista de la plástica Alexis Leiva y otros jóvenes valores de la cultura cubana que desde el paso de devastadores huracanes se insertaron en uno de los proyectos culturales más importantes de nuestro país. Penn conoció cómo se restaura el municipio especial luego de que el ciclón Gustav transformara la geografía y la vida de los pineros tras visitar el campamento de la brigada Marta Machado, caminar las calles de la ciudad de Nueva Gerona y apreciar la participación del pueblo en las diversas manifestaciones que promueve Alexis Leiva desde la misión Victoria. Hoy hablábamos con nuestro amigo Sean Penn, ninguno de nosotros era con los hombres y mujeres. Hoy pudimos multiplicar por el resto del país lo que hicimos en la isla. Eso lo aprendimos a hacer aquí en la isla, ustedes nos enseñaron a hacer. Un día distinto para este hombre que siempre ha tenido la clara visión de lo valioso que resulta la cultura para enartecer el alma de los pueblos. En la isla, Carlos Carmona, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Concluyo con algunos adelantos de lo que será noticia la semana que comienza. Las jornadas de la fiesta de la cultura iberoamericana, la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de La Habana y el inicio del Festival de Teatro destacan como titulares. Detalles en otros segmentos culturales. Usted y yo volveremos a encontrarnos el próximo fin de semana. Tenga buenas noches. Gracias.